Me llena de orgullo y les decía de gusto, porque yo puedo pensar que esta colonia tenía aproximadamente o cercano a los 50 años de existir y la realidad es que se le había dado muy poco mantenimiento, quizás alguna calle que acabamos de pasar que ya también está deterioradona es lo que se había podido hacer en este lugar, algún cambio de algún drenaje, pero no se había hecho una obra tan consistente y tan fuerte como la que acabamos de hacer en todas estas calles. Y don Arturo, Susana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a todos los vecinos, a nuestro síndico Eduardo Guillén, a nuestra regidora Dulce, a nuestros directores de desarrollo social y de obras públicas, un agradecimiento porque sin el esfuerzo de ellos hubiera sido muy difícil que esto pudiera llevarse a cabo, así como el de muchas otras gentes más que no están presentes, pero que también han trabajado fuertemente para que estas obras se puedan hacer, se puedan concretar y sean hoy una realidad. Es impresionante ver cómo cambia la fisionomía de los lugares cuando esto sucede. Ustedes recordarán que estas calles estuvieron empedradas por mucho tiempo, así llegaron aquí, así disfrutaron, así crecieron y la realidad es que hoy esto se ve de otra forma, se ve muy digno y esto nos cambia la vida, nos da más calidad de vida y esto nos ayuda mucho a crecer y a consolidarnos fuertemente.